Hey, ¿qué tal? Me encanta, adiós tío Tom, porque es una película que no gusta a nadie y que molesta a todo el mundo. Cuando se estrenó en 1971, fue acusada por la comunidad negra de ser repulsiva, explícita, ofensiva y, lo peor de todo, muy racista. Mientras que para el Ku Klux Klan, que aún existía en esa época, y también para los supremacistas blancos, resultó un clarísimo ejemplo de cómo la conspiración judía estaba realizando documentales que buscaban la confrontación y que tenían una finalidad clara. Iniciar una revuelta negra contra los blancos a lo largo y ancho de los Estados Unidos. La azuzaron tanto y en tantas direcciones que no me sorprende que acabase siendo un auténtico fracaso de taquilla. Y os lo digo, esto no fue lo peor que le ha ocurrido. Al igual que pasó con el crimen de Cuenca, esta película también incomodó a las autoridades, en este caso a las italianas, lugar de origen de la peli, lo que llevó a la decisión de secuestrarla. Bien es cierto que los italianos fueron más creativos a la hora de aplicar la censura, de todas maneras entraremos luego en detalles. Centrándonos ya en este extraño trabajo, Adiós Tío Tom hace un recorrido por la historia de la esclavitud durante los siglos XVIII y XIX, y lo hace con el sello habitual de Giacopetti, su director. Que tal vez os suene porque se le considera el padre del cinemondo. Ya le dediqué un vídeo a este tema, por si queréis completar la data. Pero por si acaso no lo visteis, este género cinematográfico se encuentra muy al límite de lo socialmente aceptado y juega mucho con el tema del morbo y de buscar el impacto en el espectador. En este caso lo hace explotando la historia para darnos una imagen descarnada y sin concesiones de cómo fue la esclavitud en el continente americano. Al director italiano no le tiembla el pulso a la hora de mostrar que el comercio de esclavos no se diferenciaba en nada de cualquier otro negocio con animales. No eran tratados como humanos, sino como ganado, como una pieza de carne que tiene la característica de poder ser comprada o vendida. Además no tuvo problemas a la hora de mostrar de manera detallada el sistema y fórmulas que tenía para gestionar la trata de personas. El estudio arranca en los propios barcos de esclavos donde enseña, sin romantizar ni un poco, en qué condiciones se daba el traslado de esa mercancía. Disentería, hacinamiento, bueno, la verdad es que es puro Ryanair de otros tiempos. De hecho tiene ciertas declaraciones que parecen una ida de olla, como cuando habla un médico estadounidense del siglo XIX llamado Samuel Cartwright. Este diseñó dos términos que ahora se consideran parte de la pseudociencia, pero que en su momento, a mitad del siglo XIX, eran sin duda argumentos de autoridad que se respaldaban en el conocimiento científico. De hecho, sus teorías se apoyaban en otros autores que habían desarrollado otros conceptos, como la frenología. Esta última se centraba en el estudio de los cráneos para determinar si la persona era inteligente o era propensa al delito. En fin, que Calbright descubrió la apetomanía, una enfermedad que solo afectaba a los esclavos y que tiene que ver con su ansia por escapar. Los pobres sienten como una manía o un impulso por huir de sus amos. Sí, curioso, afortunadamente este doctor diseñó un antídoto bastante eficiente. Descubrió que si le cortas el dedo gordo del pie ya no corre y no escapa, aunque a veces bastaba con sacarles el demonio a latigazos. Y aunque esto suene a métodos demasiado radicales como para aplicarlos, realmente se utilizaban. Tal vez os esté escandalizando esta situación donde se utiliza la medicina para contener problemas sociales. No fue ni la primera ni la última vez que la psiquiatría hizo de las suyas. Recuerdo que hace unos días, hablando con un amigo que tiene una compa que es profe, me expresaba su preocupación con el tema de diagnosticar TDA por parte de los profesores. Y me advertía que era una manera de quitarse a los niños molestos. De hecho, su preocupación era que él temía que si hubiese sido niño ahora, le hubiesen diagnosticado eso. La enfermedad que inventó Calbright me recordó un poco a ese síndrome. Y rascando, di con otra enfermedad que diagnostican a los niños que me pareció maravillosa. Bueno, realmente me dieron ganas de vomitar. Se llama el trastorno de oposición desafiante. Y consiste en que es gente que rechaza las figuras de autoridad. Lo que en otros tiempos se llamaba tener carácter, espíritu crítico, formar tu personalidad. Ahora en estos tiempos es peligroso. Estás malito si no obedeces a tus profesores. Y aquí vino lo que me tiró de culo. ¿Sabéis cuál es la causa? La falta de supervisión por parte de los cuidadores. La disciplina inconsistente o demasiado ruda. O antecedentes familiares de problemas de salud mental y trastornos de personalidad. Es decir, no es una enfermedad ni necesita pastillitas. Dejando bastante de manifiesto que se está usando la ciencia para diagnosticar problemas que se deben más a una situación social que a una tara en la cabeza. Y ojo, que esto no es ni blanco ni negro. Hay gente que sí tiene problemas porque sus cuerpos no segregan sustancias y eso altera su carácter. Esa gente necesita regularlo. El trastorno de oposición a la autoridad no sé si precisamente entraría en esa categoría. Si este tema os interesa, de todas maneras estaría encantado de pormenorizarlo y darlo más forma en el canal de Antropología. Pero vamos a continuar con Adiós Tío Tom. ¿Por qué se titula así? El término se popularizó a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando se editó el libro La cabaña del Tío Tom, que cuenta la historia de un esclavo bueno y obediente que ante las injusticias y el maltrato siempre pone la otra mejilla, aguantando los abusos y las desgracias con buena cara. El Tío Tom es una figura que se utiliza para hablar de una actitud somisa, sobre todo desde un punto de vista racial. Cuando Malcom X está llamando Tío Tom a Martin Luther King, está diciendo que ese otro líder predica tonterías que sirven al poder para tener a la comunidad afrodescendiente controlada, para mantenerlos pasivos, pacíficos y no violentos. De hecho, el docu al principio hace hincapié en el discurso de odio que surgen en las propias comunidades negras, que acaban reproduciendo el mismo resentimiento visceral hacia el otro como un acto de resistencia, pero que en el fondo es igual. Es curioso que en este metraje se mencionan temas como el racismo inverso. Algo que se ha puesto muy de moda en los últimos años gracias a cosas como Twitter. Además hay que tener en cuenta otra cosa, que la peli se estrena en un ambiente que está bastante cargadito. En 1967 fueron los disturbios raciales de Detroit, de Newark y así hasta 157 altercados, que se conoce como el largo y cálido verano del 67. Aparte, en el 69 se ha asesinado Martin Luther King, y aún se estaban dando casos bastante reconocidos por el tema de la segregación racial. Dentro de este metraje a mí me parece que hay muchas escenas con gran valor y peso antropológico, pero hay una que destaco sobre el resto. Os la pongo para que la veamos juntos. Lo que está diciendo aquí Calbright es que los yugs no se pueden esclavizar, mientras que otras razas sí que son más propensas a que eso les pase. Y me puse a reflexionar sobre todo esto, y no creo que sea una cuestión de raza, sino de desarraigo. Tal vez esas personas que viajaron en contra de su voluntad a América fueron los primeros por pasar por un estado de shock que arruinó su personalidad y su voluntad. Pensad que esa gente se encontraba a miles de kilómetros de su comunidad y de cualquier red de apoyo. Se enfrentaban al hándicap de un idioma, y sobre todo al impacto de montarse en un barco y aparecer en un territorio radicalmente distinto a donde te criaste. En definitiva, estaban desamparados y desorientados. Aparte de ser algo relacionado con un estado de shock, también creo que tiene que ver la sociedad y la organización social en todo esto. En las comunidades indígenas americanas del norte, el tema del liderazgo y de la obediencia era muy complejo y, ¿cómo decirlo? Bastante diferente al que se practicaba por parte de los europeos. Un buen ejemplo es el del indio Jerónimo, que creo que ya lo mencioné en el canal en alguna ocasión, pero que merece la pena volver a sacarlo a la luz. La historia la recoge Clastres en su libro La sociedad contra el estado. Y os leo literalmente. Jerónimo no era sino un joven guerrero como los demás. Cuando los soldados mexicanos atacaron el campamento de su tribu e hicieron una masacre de mujeres y niños, la familia de Jerónimo fue exterminada completamente. Las distintas tribus apaches hicieron una alianza para vengarse de los asesinos, y Jerónimo fue encargado de conducir el combate. El resultado fue un éxito completo de los apaches y que el prestigio del guerrero Jerónimo, el principal artífice de la victoria, fuese inmenso. A partir de ese momento las cosas cambiaron, algo sucedió con Jerónimo. Y es que los apaches consideraban que ya estaban contentos con la victoria y que habían satisfecho completamente su deseo de venganza. Para ellos la cuestión ya estaba finiquitada, pero para Jerónimo no. Él quería continuar vengándose de los mexicanos. El objetivo de Jerónimo es un objetivo individual para cuya realización quiere arrastrar a la comunidad, quiere hacer de la tribu el instrumento de su deseo. Pero hay un problema, los indios son individuos que viven en un modelo igualitario donde los poderes especiales se conceden y nunca dejan de ser autónomos, por lo que solo recibirán órdenes de alguien a quien respeten. Han sido educados para eso. Muchas pelis estadounidenses han pintado a los indios como personas inexpresivas y mudas. Ese silencio se producía como una resistencia casi natural a ese autoritarismo. La estructura social de estas comunidades proporcionaba una especie de antídoto que les protegía de caer en manos de la esclavitud. Es posible que muchas culturas africanas, pese a no tener un modelo muy jerárquico y ser más o menos igualitarias, no se habían formado como sociedades en resistencia ni tenían tan trabajado ese concepto tan interesante del liderazgo temporal y de los individuos autónomos. Y ya que estoy sacando cosas que aparecen en la película y que me resultan muy curiosas, algo que me llamó muchísimo la atención es el rótulo final. Giacopetti deja por escrito esto, esta película es un documental, dejando muy claro cómo define su trabajo. Y es extraño porque sin haber mostrado ni una sola imagen de archivo, ni una sola declaración de expertos, de testigos, ni de organizaciones, y quitando los 20 primeros minutos y últimos del metraje que sí que están grabados por las calles por los propios directores, el resto es una reconstrucción. Tal vez para entender ese pulso a la academia cinematográfica que lanza Giacopetti deberíamos de dar marcha atrás y conocer los constantes conflictos entre este director y la crítica cinematográfica que siempre dijo que el mundo no eran documentales. Este autor se hizo tristemente famoso por una polémica durante el rodaje de África Adio. Casi acaba entre rejas cuando las autoridades italianas se enteraron de que había conseguido aplazar un fusilamiento unas horas por tener mala iluminación. Es decir, todo el mundo sabía que Giacopetti intervenía directamente en las imágenes que aparecían en sus documentales. Y como no, en Adiós Tío Tom continuó con su dinámica de hacer películas comprometidas y con malas compañías. O dicho de otra manera, consiguió el beneplácito del dictador Duvalier para rodar en Haití. Con la fama que le precedía era de esperar que rápidamente las malas voces lo señalasen y acusasen de que los haitianos estaban aguantando en pantalla todo tipo de vejaciones. Es decir, por ende el maltrato no fue fingido. Y aquí es donde la cinta se pone irónica, oscura y retorcida. Toda esa gente que criticaba que su trabajo no era un documental porque lo mostrado eran actuaciones y recreaciones se encuentran con que es altamente posible que lo que viesen fuesen realmente esclavos actuando como esclavos. Documental, recreación, película, atrocidad. Para el autor es un doku, aunque entiendo que la afirmación es cuanto menos polémica. El documental arrancaba con Giacopetti entrando en una plantación esclavista del siglo XVIII en helicóptero como si fuese uno de los del equipo A. Vamos que tampoco se le veía con demasiadas pretensiones de hacer algo aparentemente fiel. Luego hay sorpresa. La peli rompe constantemente la cuarta pared para subrayar que estamos ante una reconstrucción. Aparte de eso, aunque lo que enseña parezca increíble o algo tan inhumano que debe de ser una caricatura, lo cierto es que todo lo que enseña está documentado por testimonios de primera mano. Cada situación que aparece fue descrita en su momento por alguien que la vio con sus propios ojos, y mejor aún, que cuando lo escribió lo hizo con honestidad, sin medir sus palabras, ni teniendo en cuenta que lo que estaba dejando manuscrito se iba a volver una oscura ventana al pasado. Sus declaraciones sin vaselina, sacadas de diarios, notas o incluso de textos administrativos, son salvajes. Conociendo lo retorcido que es este autor, no descarto que realmente esté lanzando una pregunta muy incómoda al espectador y también muy trasgresora. Mi documental no tiene imágenes de archivo, declaraciones, etc. Pero sí reproduce tal cual las prácticas. Giacopetti está moviendo las líneas de dónde están los límites del documental, tanto éticamente como en su significado. Eso sí, no se puede discutir que es un documental donde lleva la recreación hasta las últimas consecuencias. Ay, recordad lo que hemos mencionado del rodaje con los haitianos. Así que viendo Adiós tío Tom, se me viene esta pregunta a la cabeza. ¿Dónde está la frontera entre el documental y la ficción? ¿Entre la realidad y la recreación? ¿Asumimos que el documental es ficción revestido de realidad? ¿Qué diferencia Giacopetti de Morris cuando este último también hace reconstrucción en sus docus? El italiano siempre defendió que sus trabajos sí eran documentales, pero no de la forma en la que se han definido en la academia. Para él un documental es una obra audiovisual que deja registro directo de un acontecimiento. El cómo lo cuentes, eso ya es cosa tuya. Ojo, y no confundamos ese registro directo con basado en hechos reales. Giacopetti muchas veces se limitó a leer literalmente páginas de los diarios, las notas y de documentación oficial. Sobre esa base construye un relato bastante fiel y descarnado. Como ya os he dicho, el director italiano era famoso porque sus rodajes siempre iban acompañados de polémica y este no iba a ser diferente. La película, el documental, la recreación o como queráis definirlo sufrió el problema de la censura. A los pocos días de estrenarse, el 23 de septiembre de 1971, la crítica y los espectadores la acusaron de racista, generando una campaña mediática en su contra. El 7 de octubre, un grupo de universitarios bloquearon la entrada del público en varios cines de Bolonia. Dos días después, la policía detuvo a cinco somalís que también estaban protestando por su emisión. Para el día 14, una orden judicial ordenaba retirarla primero de las grandes capitales y luego en el resto del país. Lo que me llama la atención es el motivo que usaron. En democracia no está bien visto poner un cerco a la creatividad. Bueno, hace 50 años no estaba bien visto. Ahora si te quejas de que YouTube censura, algún genio te dice que si no te gusta te busques otra. En fin, que estos argumentos de Neo Cuñao hace 50 años serán una jodida majarada. Por eso no podían sacar la película alegando que simplemente era polémica. Y por eso fue acusada de plagio. Porque compartía el título de una novela estadounidense. Y así me encontré con otro ejemplo más de cómo los derechos de autor son utilizados como una herramienta para silenciar las voces disidentes. Me sentí como Newton bajo un cerezo, pero sin descubrir la gravedad. Personalmente pienso que tiene un guión que es una delicia narrativa. Sus reflexiones son afiladas e hirientes como un cuchillo. No verás durante un solo instante una situación en la que la esclavitud sea romantizada o suavizada. No hay historias de amor entre terratenientes y esclavos, ni amistades fantásticas, ni nada que endulce la imagen de la esclavitud. Si ojeas un poco por encima el cine realizado sobre este tema, se puede ver una intencionalidad de suavizarlo o de demostrarlo como un grandísimo ejercicio de resistencia o de superación de las diferencias, etc. Es un tema que incomoda, y a Dios tío Tom no tiene vergüenza en mostrarlo sin concesiones. A este metraje se le considera un film explotativo. Y sí, en parte lo es por su uso de la cámara y por buscar lo que se esconde detrás de lo más oscuro de la condición humana. Pero hay algo que es cierto. Por muy incómodo y molesto que sea lo que estamos viendo, simplemente se tratan de transcripciones casi literales de textos de la época. Ciertos pensamientos o testimonios que aparecen expresados con naturalidad en este film han vuelto a tomar protagonismo en nuestros días. Véase la teoría del gran reemplazo y de cómo la raza blanca se encuentra amenazada y en peligro por su supervivencia. Es más que curioso el contemplar cómo declaraciones sacadas de un texto con más de 300 años están recuperando vigencia, y más después de haberlas puesto en funcionamiento con desastrosas consecuencias. ¿Mi cara no le gusta la frenología? Estás en la filmo y nos vemos en los vídeos.